Niveles de conciencia Doctor, tengo un problema, explica un joven al médico. Cuando como zanahoria, defeco zanahoria. Cuando como col, defeco col. Cuando como espárragos, defeco espárragos. ¿Qué hago? Mire, exclama el médico. Yo no veo más que un solo remedio para su caso. Coma mierda. ¿Qué es lo que comemos? De la misma manera, si nos nutrimos de pensamientos negativos, ensuciaremos el mundo con pensamientos negativos. Somos lo que comemos. Comemos lo que somos. Si nos alimentamos de conciencia, ofreceremos conciencia al mundo. Al hablar de conciencia, nos referimos a una dimensión del ser humano que se presenta en varios niveles. Y podría compararse con el karate. En este arte marcial, existen distintos grados de pericia, que quedan simbolizados por el color del blanco al negro de los cinturones que atan la ropa. Este método es también aplicable a la conciencia. Su desarrollo quedaría graduado a niveles, de más a menos límites. Hasta procurarnos la suprema liberación, que es la que nos une totalmente con el universo. A un restaurante para moscas, llegan tres de estos insectos. La primera mosca dice, Sírvanme un plato de caca con cebolla. La segunda mosca dice, Sírvanme un plato de caca con ajo. Y la tercera dice, A mí solo sírvame un plato de pura caca. Tengo una cita amorosa. Cuando hablamos de niveles de conciencia, damos por entendido que es posible, paso a paso, liberarla de sus límites. Pero, ¿quién actúa sobre la conciencia limitada? No puede ser sino la propia conciencia, que desprendiéndose de sus intereses exteriores, se propone a sí misma como meta. Esta conciencia de la conciencia, solo puede obtenerse mediante la meditación. Quien no se busca, cree que sus límites, son su verdadero ser. El mínimo intento de sacarlo de su habitual territorio, lo sumerge en crisis. Que se manifiestan con rabietas, anquilosamientos, huidas o fingimientos. Este rechazo proviene de su miedo a perder la identidad, y los lazos que lo unen con personas de su mismo nivel de conciencia. El hombre no desarrollado quiere pertenecer, ser aceptado por grupos e instituciones que reflejen sus propios límites. En lo más profundo del inconsciente, el espíritu infantil se dice, Si traiciono las creencias de mis padres, dejarán de amarme, y entonces moriré abandonado. La mosca de nuestro chiste no se da cuenta de que su aliento hiede, es decir, tiene un limitado nivel de conciencia. Cree hacer los esfuerzos correctos para oler bien, eliminando detalles que no son esenciales. Pero permanece igual a sí misma. Los delirios interpretativos no tienen fin. Debemos desprendernos de la mirada negativa que la familia y la sociedad nos han legado, para poco a poco descubrir significados útiles. Si estamos convencidos de que el mundo es agresivo, acabaremos por no darnos cuenta de que esta generalización es subjetiva. El mundo no es violento, sino que hay violencia en él. Entre las expresiones el mundo es y hay en él, existe un abismo. Quienes transforman la realidad en una jungla de agresividad son humanos con un nivel de conciencia animal. Sus egos intelectuales y emocionales están al servicio de la vida material y del sexo. Satisfacción instintiva. Envidia de lo ajeno. Responsabilidad nula. Endiosamiento del dinero. Estas son las personas que roban, especulan, violan, destruyen el medio ambiente, carecen de caridad, transforman el idioma en vulgar, jerigonza y son racistas, etc. Un poco más evolucionados son los que alcanzan un nivel de conciencia infantil. Coleccionistas de objetos inútiles. Madres invasoras en competencia con sus hijas. Padres ausentes sumidos en las apariencias y el juego continuo. Voluntariamente superficiales, irresponsables, siempre pidiendo. Envidiosos de lo que los demás poseen. Un niño que pasea por el parque con su madre ve a otro comiendo un helado. Lo señala con el dedo y angustiado dice a su madre. Yo también quiero. La señora con mucho cariño le responde. No tienes por qué preocuparte cariño. Te voy a comprar un helado igual. El niño entonces gime. No mamá, no quiero un helado igual. Quiero ese helado. Sin preocuparse de dar. Orgullosos de su cinismo y al mismo tiempo débiles. Incapaces de vencer un obstáculo o un vicio. Pero sí capaces de traicionar sin que les remuerda la conciencia a quienes quieren. En el colegio, el hijo de un trabajador argelino es constantemente agredido por sus pequeños compañeros. Para que esto cese, su padre lo cambia de colegio y de nombre. De ahora en adelante ya no te llamarás Amer. Te llamarás Mauricio. Y no digas a nadie que eres argelino. ¿Comprendes? Un mes más tarde, el niño vuelve a casa con unas notas catastróficas. A la mañana siguiente llega a clases con un ojo morado. ¿Qué te pasó, Mauricio? Le preguntan sus camaradas. Algo horrible. Ayer, al llegar a mi casa, me golpeó un asqueroso árabe. También se puede llegar a un nivel de conciencia romántica. La persona cree que la solución de su vida es encontrar una pareja con la cual, poseídos ambos por un mítico amor, poder vivir para siempre en una paradisíaca fusión. Esta visión cursi de la vida, que es alimentada por el cine, las telenovelas, las canciones, las revistas del corazón o los anuncios publicitarios, conduce al perfeccionismo, a la formación de matrimonios que terminan en violentos divorcios, a la idealización de la realidad hasta que acaba en fracaso, a la aniquilación de la sinceridad para utilizar mentiras seductoras, a poner la confianza en rufianes disfrazados de príncipe azul, en prostitutas que se hacen pasar por hadas, o en delicados amantes que se convierten en asesinos. Un desconocido seduce a una mujer diciéndole que es presdigitador y prometiéndole que si se acuesta con él, después le mostrará un estupendo truco de magia. Ella, muerta de curiosidad, accede. Después del acto, exige al galán que cumpla su promesa. Muy bien, le dice él, vístete y peínate. Ella así lo hace. Entonces el hombre abre la puerta y la empuja fuera del apartamento diciéndole, primero te follo y luego te hago desaparecer. Cuando alcanza la conciencia adulta, el individuo aprende a invertir, a hacerse responsable, a crear empresas prósperas, a no dejarse embaucar por falsas promesas. Sin embargo, en esa intensa lucha, obsesionado por el poder, económico, emocional, sexual o intelectual, puede hacerse egoísta, explotador, abusador de los niveles inferiores. Vivirá en un aislamiento mental, sin considerar el sufrimiento ajeno. Dos judíos rezan delante del muro de las lamentaciones. El primero dice, Señor, yo te imploro. Este año hazme ganar 10 millones con mi fábrica de ropa. El segundo dice, Señor, te lo suplico, haz que me den 10 euros para que pueda comer. El primero saca su billetera y le dice al otro, Toma tus 10 euros y ahora cállate y deja que Dios se concentre en las peticiones importantes. Se comienza a ser un humano digno cuando se llega a un nivel de conciencia social planetaria. El yo personal, unido al yo superior, establece amorosas relaciones con los reinos vegetal, mineral, animal y humano, no deseando para él nada que no sea también para los demás. Se hace dueño del planeta y de todos los seres vivientes. Lo que sucede en el otro extremo de la tierra le concierna. El hambre mundial le afecta el estómago, la polución del aire la siente en sus pulmones, la enfermedad social lo convierte en terapeuta. Llega a realizar que ser un humano es ser la humanidad. El gran brujo y sacerdote supremo de una tribu despierta a medianoche a sus fieles y les comunica una terrible noticia. Arrepentíos de vuestros pecados. Mañana no saldrá el sol. El astro rey ha muerto. Todos regresan a sus chozas y esperan la hora del amanecer, sumidos en la más tremenda angustia. Sin embargo, sorprendidos, ven que poco a poco el cielo va aclarando y que el sol, como todos los días, asoma por el horizonte. Furiosos corren hacia la cabaña del brujo, llaman a su puerta. Nadie responde. Entran a la fuerza y encuentran al vidente tirado en su lecho. Muerto. El peligro del nivel de conciencia social planetaria es quedarse anclado en la noción de un aquí y ahora paradisíaco, olvidando el destino universal de todo ser. Un campesino reza con fervor, pero enojado. ¡Oh Dios! Te entusiasmaste creando nuestro mundo, mas después de verlo nacer, lo olvidaste, dejando en nuestras manos el trabajo de hacerlo prosperar. Debo confesar que estoy cansado. Las dificultades que encuentro a cada paso son agobiantes. Ayúdame, por favor. Si me concedes lo que te voy a pedir, produciré el mejor trigo que nunca haya crecido en estos parajes. Dame una tierra fértil, rica en minerales. Disminuye este año los rigores del invierno. Haz que el clima sea templado los doce meses del año. Elimina la sequía y las lluvias torrenciales. Que los vientos no pasen de ser agradables brisas. Que no acudan ni insectos ni pájaros. Que mis bueyes y yo conservemos una salud de hierro y que ningún terremoto destruya mis plantas. La divinidad escuchó la plegaria y en una majestuosa aparición le prometió al campesino hacer todo lo que él le pedía. Pasaron los meses y las semillas nunca se abrieron. El campesino comprendió que sin obstáculos nada puede adquirir la fuerza necesaria para crecer. La conciencia cósmica comprende lo efímero de la materia que lo alberga. Comparada con el tiempo eterno y el espacio infinito. Sabe que es un mínimo fragmento de la grandiosa creación divina. Reconoce que si la muerte es solo individual, la especie humana tiene la oportunidad de alcanzar a vivir tanto como vive el universo. Ante su comprensión de la totalidad, los problemas cotidianos pierden importancia. Con sincera humildad, se inclina ante las leyes del cosmos. Acepta que la desintegración del cuerpo y de la mente es una necesidad sagrada y desprendiéndose de toda posesión, se entrega a la vacuidad con la misma paz con que el Cristo se entrega a la crucifixión. Sabiendo que la conciencia, bajo una forma u otra, es imperecedera. A una sociedad de mariposas llega una avispa que afirma Yo también soy mariposa. Le responden, No, tú eres una avispa. No, no y no, soy una verdadera mariposa. Para que te creamos, debes probar que eres en verdad como nosotras. Mira, en esa ventana hay una gran vela siempre encendida. Acércate a la llama y luego cuéntanos lo que sentiste. La avispa vuela alrededor de la llama, extasiada. Luego regresa junto a las mariposas exclamando, Es una cosa increíble, la luz esencial, la más grande de las maravillas. Entonces le responden, Eres una avispa. Cuando una de nosotras va a la ventana y al acercarse a la vela ve su llama, se precipita hacia ella dejándose quemar. Las mariposas no regresan como tú. Vete de aquí. Solo entregando su voluntad a su llama interior, el hombre alcanza la conciencia divina. El mismo misterio que sustenta el universo se encuentra en el centro de nuestro yo esencial. Esa todopoderosa energía, simbolizada por la antorcha que enarbola el diablo del arcano 15 del tarot, es la que llamamos Dios interior, manifestación del arquitecto universal en nuestra encarnación. No se le puede conocer, pero sí sentir. Para que actúe como aliado debemos atrevernos, en un estado de trance, éxtasis, gracia o iluminación, a sacrificar la insistente percepción de nosotros mismos, ideas, sentimientos o deseos, y de negación en negación acercarnos a su definitiva afirmación para aceptar que es el astro luminoso del cual somos la sombra. En este nivel de conciencia se obedece continuamente. Nuestros yo es, el personal, el superior y el esencial, se pliegan ante el diamante central. Algunas personas ingenuas piensan que llegar a este estado espiritual, que ellas denominan iluminación, es como obtener un anillo de oro para lucirlo, como un aura flotando por encima de la cabeza. En verdad, el nivel de conciencia divina no es un objeto. Cuando nuestras ideas estancadas se hacen fluidas, obtenemos la primera explosión de conciencia y al comienzo creemos que será para siempre. Pero nos equivocamos. Lo único permanente en este mundo es la impermanencia. Lo que no cambia se estanca. La adquisición de la fluidez se asemeja a una piedra que cae en el centro de un lago. De su choque contra el agua surge una onda circular que da origen a otra mayor. Ondas que continuarán expandiéndose hasta cubrir la superficie entera de ese lago. Así sucede con la expansión de la conciencia, aunque con la diferencia de que el lago espiritual es infinito. Una vez comenzado el proceso, vamos de iluminación en iluminación, de sorpresa menor en sorpresa mayor, sin que el asombro feliz ante los nuevos aspectos de la realidad cese nunca. Donde habíamos buscado un objeto inmóvil, hemos encontrado un acontecer incesante. Algunos aprendices de brujo cometen el error de creer que con su ilusorio anillo de oro flotando sobre sus cráneos son los amos y que el dios interior no es más que su sirviente. Un samurái sin amo, harapiento, muerto de hambre, recorre un campo de batalla en busca de alguna armadura o espada que los campesinos no hayan recogido para vender. Solo encuentra un esqueleto al que gusanos e insectos han limpiado de su carne. Sin saber por qué, quizá por piedad hacia sí mismo, entierra los huesos, dándoles una honorable tumba. Agradecido, el espíritu que vivía en esa osamenta, un feroz guerrero, decide durante el tiempo que le queda antes de partir hacia el más allá, proteger a su enterrador. Se coloca detrás de su espalda y avanza con él como una sombra gigante. Cuando el samurái sin amo entra en una aldea cercana, un lugar donde lo habían corrido a palos negándole un plato de comida, todos se aterran, le hacen reverencias y le dan de beber y de comer lo que pide sin cobrarle. Envalentonado, el hombre poco a poco aumenta sus exigencias y reclama dinero. Viola a mujeres, golpea a los aldeanos sin que éstos osen defenderse. El que fuera antes un mendigo, en pocos días logra vivir en una deliciosa opulencia convirtiéndose en amo cruel de la aldea. Pasan dos semanas, el fantasma es llamado al juicio que le espera en el otro mundo. Desaparece. Entonces el samurái, sin darse cuenta de que va solo, se pasea arrogante por la aldea cometiendo sus iniquidades. Cuando los habitantes advierten que la terrorífica sombra ya no lo sigue, lo matan a palos. En el trayecto que va desde la conciencia social planetaria, pasando por la conciencia cósmica hasta la conciencia divina, el individuo comienza a desarrollar sus sentidos, su mente y la percepción de sí mismo de forma diferente. Se le revela el milagro cotidiano de la vida. Comprende que los acontecimientos dependen de lo que se piensa que estos son, que la realidad exterior se entreteje con su alma, que el espíritu racional navega en un océano mágico donde actúan azares incomprensibles, que es su propio curandero, que está rodeado de un aura sensible que puede extenderse hasta increíbles distancias, que el universo le ha ofrecido un precioso rol, ser creador de conciencia. Y entonces, aunque la tarea le parezca imposible, trabaja sin descanso para lograr que todos los seres vivientes alcancen también este desarrollo. A todos los seres conscientes, aunque innumerables, prometo salvar. Todas las pasiones, aunque inextinguibles, prometo apagar. Todas las leyes que rigen el cosmos, aunque infinitas, prometo cumplir. Toda la verdad, aunque inconmensurable, prometo alcanzar. Buda Cuando una persona se encuentra con un problema emocional para el que no ve una solución, cae en una profunda crisis, se siente como un animal perseguido y acorralado. Si aquello que desea obtener es imposible, para escapar de la trampa en vez de luchar contra la situación, debe elevar su nivel de conciencia. aparecerán entonces finalidades más altas y vastas que quitarán al problema su aspecto opresivo. Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video